Hola, buenas tardes, estimados señores y señoras, bienvenidos a este evento de lanzamiento que tenemos el día de hoy. Les estoy hablando del diplomado en ciberseguridad y cultura cibernética, el nuevo diploma de nuestra facultad de estudios a distancia, por supuesto, de la universidad militar. Este corto evento de lanzamiento, las palabras a nuestro estimado profesor, quiero invitar al profesor, o mejor, al ingeniero Lucidio Barbosa Duarte, quien es el decano de la facultad de estudios a distancia. Ingeniero, buenas tardes, gracias por acompañarnos, regálenos sus palabras. Muy buenas tardes a todos, gracias a los que están conectados, acompañando en este desarrollo muy importante de la facultad de estudios a distancia, es un trabajo hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo por autor personal de esa facultad, de esa dependencia, y yo quisiera apenas iniciar agradeciendo a nuestro invitado de honor, al doctor Juan David Cardona, por supuesto, a nuestro doctor Henry Acuña, que es el jefe de la división de extensión de la facultad, y además comentar que la facultad de estudios a distancia a través de los lineamientos, de los lineamientos de la vicerrectoría general de campus, liderada por mi coronel Gustavo Becerra Pacheco, estamos aportando al plan rectoral 2019-2023, compromiso granalino con la excelencia. Por supuesto, estamos enfocando en prácticos, número 3, en la calidad educativa, para delimitar claramente el espacio académico que facilita el desarrollo de los objetivos específicos, la universidad del conocimiento con el más alto estándar de calidad, claramente también el eje número 6, que es proyección y extensión social, tanto que estamos aquí con nuestro director, el doctor Henry Acuña, y claramente direccionando a las líneas de acción, estamos pegando, enfocando al eje, a la línea de acción número 1, que es el fomento de la investigación y la producción académica, llegan a todos los rincones del país, que es la naturaleza, la esencia de la facultad de estudios a distancia, con todos los cursos, con todas las carreras en las cuales estamos brindando y principalmente enfocando por ese diplomado de ciberseguridad. Algo muy importante, el eje 1.11, que es ciberseguridad y defensa digital, que es fomentar el desarrollo del laboratorio virtual de seguridad de tecnologías de la información, con los interesados, los militares, quieran participar y quieran, obviamente, ter ese conocimiento frente al tema de ciberseguridad y defensa digital. También le enfocamos mucho a la calidad de vida y el entorno y espacios participativos con la proyección social de la universidad a través de la facultad de estudios a distancia. Y también quisiera comentar que estamos aportando al proceso del bilingüismo. Obviamente no es un diplomado con el enfoque en un segundo idioma, sin embargo, necesitamos comentar y decir que el tema requiere una formación, unas lecturas adicionales en un segundo idioma y, por supuesto, eso va a fortalecer aún más las competencias de nuestros estudiantes, de nuestros interesados. Y finalizaríamos, por supuesto, con la línea de acción número seis, el campus generador de desarrollo, que obviamente, pues, nace a través de la facultad de estudios a distancia, nace con el aporte del diplomado en ciberseguridad y cultura cibernética y eso sería, digamos, el principal valor agregado, además de los contenidos, además de la formación que vamos a brindar en ese diplomado espectacular. Con eso cierro mi participación y en verdad les doy la bienvenida a todos los interesados y, por supuesto, la facultad de estudios a distancia está con las puertas y las inscripciones abiertas para que, obviamente, ejecuten y vengan a conocer aún más ese campo. Ingeniero Lucidio, muchísimas gracias por este saludo, por esta invitación a conocer un poquito más la universidad, la facultad y, por supuesto, el diplomado que hoy nos ocupa. Pero, ¿quién mejor para hablar de este programa académico que el hombre que hará posible que éste llegue a un buen término? Me refiero, por supuesto, al profesor que orientará los contenidos y que dictará el diplomado. Me refiero al abogado e ingeniero de sistemas, Juan David Cardona Pérez. Él es abogado, ingeniero de sistemas, especialista en seguridad informática y en informática forense. También es magíster en derecho de la ciberseguridad y el entorno digital y magíster en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos humanos. El profesor Cardona se ha desempeñado como director estratégico de la compañía Archon Group. Ha sido o es mejor vicepresidente de la División Colombia de la Asociación Internacional de Identificación. El profesor también ha sido docente, tanto en pregrado como en posgrado en diferentes universidades. Ha sido conferencista y es exdetectivo de la República y exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación. Profesor Juan David, permítame saludarlo, agradecerle por compartir este espacio con nosotros. Cuéntenos de qué se trata el diplomado, qué contenidos van a tener los estudiantes que se inscriban a él y no sé si al final de su intervención podamos responder algunas preguntas de las personas que nos acompañan en YouTube en este momento. Gracias Edgar. Profesor Henry, profesor Lucidio y toda la audiencia, teleaudiencia que nos acompaña en este momento en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Es para mí un placer la verdad ver este hijo, este sueño, porque realmente era un sueño hecho realidad y gracias a la Universidad Militar Nueva Granada y a su facultad de estudios a distancia, se hizo posible. Y digo que es un sueño porque es algo que se viene trabajando por parte tanto de los directivos de la universidad como como por parte mía también en este tema de ciberculturización para lograr llegar a a todo el público en general como está diseñado este diplomado. Este diplomado es bueno aclarar que no es solamente para ingenieros, tampoco es para abogados, no está enfocado, el diplomado es transversal a todas las ciencias, a las ciencias sociales, a las ciencias de la administración, a las ciencias financieras, al sector privado, al sector público, al sector financiero, al sector industrial, porque nos hemos dado cuenta y suena irónico, pero en parte cuando inició la pandemia fue un claro aviso, un campanazo de alerta frente a lo que se venía y en parte me alegró. Tengo que decirlo, me alegró no porque, no por el tema salud, sino por el tema virtual, por el tema que se le iba a tener y se le iba a prestar toda la atención que se debe tener para este tema, que desde hace mucho tiempo está ahí en el tintero, pero ninguno le había prestado atención hasta que se dio este tema de desafortunado para nuestra salud, desafortunado para nuestra sociedad en muchos aspectos, pero pienso yo también que ha sido muy provechoso en este sentido porque nos ha obligado a migrar de ese entorno físico al entorno virtual y es ese entorno en el cual nos vamos a mover, nos vamos a vamos a ahondar en este diplomado. Me preguntaba, Edgar, acerca del contenido. Básicamente el diplomado lo vamos a desarrollar o se va a desarrollar en tres módulos. Un primer módulo que donde vamos a tener la parte de ciberculturización, allí vamos a tener unos conceptos técnicos básicos, por eso digo que el diplomado es para quien, mejor dicho, la única, el único requisito para estar en el diplomado es querer ciberculturizarse, ese es el único requisito. Aquí vamos a aprender todos desde lo más básico pasando por, no vamos a salir expertos en ciberseguridad, claro está, pero vamos a salir con unos conceptos claros y por lo menos vamos a ser unos ciudadanos digitales ciberseguros. Decía entonces que vamos a tener unos conceptos técnicos básicos, amenazas en el ciberespacio, cultura cibernética en las organizaciones públicas, en las organizaciones privadas y en las personas, cultura cibernética y acciones protectivas en el ciberespacio, cibercultura organizacional y algunas prácticas como prácticas de, en el, en el buen sentido y entendiéndolo en sentido positivo, en sentido positivo, prácticas de generación de contraseñas seguras, de técnicas de phishing, vulnerabilidades en las empresas, un segundo módulo en ciberseguridad, ya entramos en el tema claro de ciberseguridad, ahí vamos a tener introducción a la ciberseguridad, las vulneraciones de la información, la ciberseguridad en la empresa y en la industria 4.0 de la cual se ha hablado tanto en estos, en estas últimas semanas, la ciberseguridad en la defensa nacional, entonces acá también vemos un enfoque hacia las fuerzas militares y hacia nuestra Fiscalía General de la Nación, nuestra Procuraduría, nuestra Defensoría y demás, y demás entes de control que tienen y están comprometidos con los ciberdelitos y las ciberamenazas en el ciberespacio. Buenas prácticas de la ciberseguridad en la empresa y acá un tema muy importante y muy provechoso para las empresas y para cualquier tipo de empresas y en especial para los administradores y los contadores que es la auditoría forense y la aproximación a la normativa ISO 27001, 27002, 270032, que son las que nos hablan de la seguridad en la información y la ciberseguridad. Y el último módulo, pues allí vamos a hablar de los ciberdelitos, la ciberinteligencia y nuevas tecnologías, es quizás el módulo más amplio y allí siendo esto una temática de, creo yo, de nunca acabar y de siempre estar en constante evolución. Vamos a ver los ciberdelitos, la ciberinteligencia, nuevas tecnologías, big data, machine learning, técnicas o sin, criptomonedas, internet de las cosas, computación cuántica, operaciones de ciberinteligencia, guerra cibernética, en fin, es un diplomado bastante ambicioso que vuelvo y menciono, doy las gracias y aprovecho para extender un saludo a mi general Puente, rector de la universidad, quien en su cabeza también descansa este proyecto y a bien ha tenido abrir las puertas para toda una comunidad y toda una nación ávida de ciberculturizarse en estos nuevos, en este nuevo espacio donde el mismo Estado nos ha convertido en ciudadanos digitales, pero como siempre lo he dicho, ciudadanos digitales en este momento ciberinseguros. Entonces, bienvenidos a todos y quedo atento a sus preguntas. Profesor Juan David, bueno, ahí estaba el saludo también que quiero reiterar al señor Brigadier, general Puente, rector de la Universidad Militar Nueva Granada. Queremos saludar o quiero saludar a las personas que nos acompañan en este momento a través de nuestra transmisión en el canal de la facultad en YouTube. Quiero saludar a Nadia Patricia Gutiérrez, a Marta Lucía Maya, a nuestro compañero el ingeniero Jorge Rodríguez, a Alberto Celis y a David Barcas, quienes ya están interactuando en el chat. Profesor, usted hablaba o usted decía que esta situación de confinamiento a la que nos hemos visto obligados, muchas personas por la situación de pandemia en la que vivimos, pues ha hecho que el tema de la ciberseguridad esté de moda, esté en auge. Pero yo le hago una pregunta y no quiero, digamos, que adelantemos cosas del diplomado, pero sí me gustaría saber, ¿esta situación de pandemia ha hecho que los riesgos hayan aumentado debido al vuelco que muchas personas hemos tenido que dar a la internet, desde lo laboral, lo académico, lo social? Claro que sí, ha aumentado, aumentó según las cifras del Colcer, que es nuestra entidad abanderada en los temas de ciberseguridad en Colombia y en el CECIR de la Policía Nacional, los las ciber amenazas y los ciberdelitos han aumentado en un 250 por ciento respecto a lo que había antes de iniciar el tema de confinamiento. Y esto es claro, es claro porque, y se veía venir como lo mencionaba, y por eso digo que en parte me alegré en ese momento porque fue la única forma, y así lo mencioné en el 2017 en la Fiscalía General de la Nación, de la cual hice parte, así lo mencioné y así se advirtió. No, a 2021 todos y cada uno de los delitos contemplados en el Código Penal iban a ser cometidos por medio de los sistemas informáticos. Y en ese tiempo, como coloquialmente lo he dicho, en ese tiempo estos, esos delitos no generaban sangre, no generaban prensa, no vendían, entonces no eran importantes. Hoy nos hemos visto abocados a que incluso se están llevando investigaciones por muertes que se han causado por medio de ataques informáticos en hospitales. Entonces, yo creo que eso habla por sí solo. Profesor, ya para terminar, me gustaría que le adelantáramos un poquito a las personas que están interesadas en inscribirse en este diplomado sobre los materiales de estudio o sobre los componentes que va a encontrar en su aula virtual de estudio. Es decir, va a tener encuentros sincrónicos con usted, va a haber lecturas, va a haber videos, ¿qué tipo de materiales tiene usted para que los estudiantes puedan profundizar en estos temas? Gracias, Edgar. Muy buena pregunta. Sí, aclarar precisamente que el diplomado, cuando hablamos de virtualidad, el tema, tú lo acabas de decir, es sincrónico. Sí, vamos a estar en un aula virtual con presencialidad del docente. En su gran mayoría va a haber trabajo también para desarrollo por cada estudiante. En la plataforma de la universidad se va a colgar el material de lecturas, las presentaciones o las diapositivas, las memorias que utilice cada docente invitado que vamos a tener, y esto es bueno resaltarlo también, vamos a tener docentes invitados en cada uno de los temas, especialistas y personas que se han dedicado al estudio profundo de cada uno de estos temas, docentes internacionales, incluso también vamos a tener como invitados en el tema de fake news, de voto electrónico, ahí voy adelantando un poquito, vamos a tener a la doctora Julieta Zanasi de Argentina como invitada, se ha invitado también diferentes personalidades que no quiero adelantarles más porque la idea es que lo conozcan ustedes mismos y sean parte de este gran diplomado. Bueno, ahí está la invitación y el suspenso que nos deja el profesor Juan David, quien va a ser el docente, quien va a orientar este diplomado que ofrece la Facultad de Estudios a Distancia. Profesor Juan David, muchas gracias por acompañarnos, tenga usted muy buenas tardes. A ustedes, un saludo y nuevamente reiterar, en la cadena digital, el eslabón más débil es el ser humano y después de este diplomado, el eslabón más fuerte, vamos a ser todos los que nos ciberculturizamos con esta formación en cultura cibernética y ciberseguridad. Muchas gracias a ustedes. Profesor, nuevamente, muchas gracias por su participación en este espacio. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los aspectos administrativos del diplomado, cómo inscribirnos, cómo matricularnos, cuánto tiempo dura, cuántas horas, se emite certificado o no. Todas estas dudas nos las va a resolver el profesor Henry Acuña Parrantes, quien es director académico de extensión y proyección social de la Facultad de Estudios a Distancia. Profesor Henry, bienvenido, buenas tardes. Háblenos un poquito de todas estas dudas que puedan tener los aspirantes al diplomado. Edgar, buenas tardes. Señor decano, profesor y demás invitados que nos están acompañando en este momento por el canal. Si bien es cierto que, como decía el profesor Juan David, parece un hijo, es un hijo de todos, porque ese trabajo es un plan que se comenzó a abordar como desde marzo, abril de este año, que es, hace parte del plan rectoral del señor rector, en el cual se quería dar un diplomado que no fuera específico. Queríamos que el diplomado sea que acompañara a nuestros estudiantes, tanto virtuales como presenciales, y a una comunidad interesada en estos temas. Estábamos haciendo una pesquisa cuando comenzamos a abordar este diplomado, y, pero este tema que es tan apasionante, lo puedo decir así porque ya he tocado un poco lo que van a abordar los estudiantes, pero nos decía ayer el comandante de la policía de ciberdelitos, se ha aumentado de un año a este en un 380%, entonces queda uno como que, oiga, este tema es un tema que se está creciendo a pasos agigantados, por eso mismo, hay otra frase que por ahí también leí que decía, no, pero eso de los ciberataques a nosotros nunca nos va a suceder, y vea que es todo lo contrario, día a día nos están llegando unos ataques a pequeñas y a grandes empresas, por eso, reitero, queríamos nosotros hacer un diplomado que no fuera específico, sino que fuera abordado para ese gerente, para ese administrador, ese economista, ese ingeniero informático, obviamente, pero que se cale ese contenido y que sea amigable y que obviamente que el contenido que al final de este mismo quede, lo puedan implementar en su carrera y su profesión. Quiero tocar también algo importante que está diciendo en el sentido de los temas, estos temas fueron pensados, estos temas que tocó el profesor Juan David, ciberculturización o ciberseguridad o ciberdelitos, los manejamos para que el estudiante que lo va a abordar o el profesional que quiera abordar ese tema, tenga un contexto y una tranquilidad y que va a ir a una profundidad, como lo decía el profesor, donde el mismo profesor va a acompañar y va a invitar unos expertos en ese tema. Con relación a lo que me comenta de si ya estemos en inscripciones, con todo ese costo del diplomado y demás, claro, nosotros empezamos a partir del 26 de agosto de las inscripciones, pero les puedo dar una primicia desde ya, hicimos ya un análisis y con el apoyo de la universidad y de la división de admisiones y registro, el estudiante se puede distribuir desde hoy mismo, ya tenemos las inscripciones abiertas. Este diplomado es un diplomado que tiene una duración de 120 horas, de las cuales se va a llevar a cabo en un promedio de dos meses, estamos hablando de siete u ocho semanas de acompañamiento sincrónico del profesor y de los invitados. El costo del diplomado es de dos millones doscientos cincuenta mil quinientos. Previo a esta matrícula se debe pagar una inscripción de cincuenta y dos mil pesos. Como les digo desde ya, ya tenemos esa posibilidad de inscribirlos, entonces los invito desde ya para que se puedan inscribir. Es un diplomado muy apasionante, reitero, es un diplomado trabajado desde hace ya tres meses, viendo la necesidad puntual de nuestros estudiantes y del público general que está llegando día a día a nuestra facultad de estudios a distancia y a la universidad militar, buscando esa alternativa de la virtualidad y de esas clases sincrónicas que damos en la facultad de estudios a distancia. Y buscamos un profesional idóneo, como ustedes escucharon la hoja de vida del profesor Juan David, es una hoja de vida bien interesante, con una experiencia que es lo más importante, no es tanto teórico, sino que no tiene esa parte práctica para dar ese contenido a nuestros estudiantes. Y me gusta mucho desde el perfil del profesor Juan David que no se especializa, o digamos, no es único de un campo, no es sólo del campo del derecho, sino también tiene esa multidisciplinaridad que le da la ingeniería, ¿no? O sea, desde la ingeniería, desde el derecho, me parece que es un perfil muy interesante el que tiene el profesor Juan David, quien va a orientar el diplomado. Profesor Henry, ya nos explicaba el profesor Juan David que este diplomado está abierto o está dirigido mejor a profesionales de la ingeniería, del derecho y de otros campos, pero no precisamos si también está dirigido a estudiantes de pregrado. En ese sentido, Jimmy, a quien le enviamos un saludo, nos pregunta a través del chat si los estudiantes, en su caso, de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, pueden aplicar o pueden inscribirse al diplomado. Claro que sí, pero hago... ¿me recuerdan? Jimmy, ya me acordé. Jimmy. Importante esa pregunta porque es una pregunta que le cala a la mayoría de los que están de pronto viendo esta transmisión y es que nosotros hacemos este diplomado también con un enfoque de apoyar a esos estudiantes que están haciendo su opción de grado y claramente que va a calar. Pero aclaro este punto, la opción de grado la aprueba el programa. Entonces nosotros ofertamos este diplomado y está con todos los requisitos de la resolución 4166 del 2016, pero obviamente es potestad del programa aprobarle esa opción de grado al estudiante. Pero tiene todos los lineamientos para poder que cualquier estudiante de nuestra universidad lo pueda tomar como una opción de grado. Claro que sí. Digamos, profesor Henry, que yo soy estudiante del programa de relaciones internacionales o del programa de administración de empresas o incluso estudiante de un pregrado en otra universidad y decido que este diplomado no lo voy a tomar como opción de grado, sino que va a ser simplemente un estudio o una formación complementaria a mi programa. ¿También me puedo inscribir? Claro, claro. Este diplomado está diseñado para nuestro público de la universidad, estudiantes virtuales y presenciales y demás comunidades interesadas en estos temas, como lo ha hablado el profesor Juan David, que es un tema que está día a día creciendo y es una necesidad latente hoy en día de cualquier persona en cualquier profesión de abordar estos temas y de tener una comprensión de esta temática. Profesor Henry, estábamos tocando un tema muy interesante y es la modalidad. Entiendo que este diplomado, al igual que los programas que ofrece la facultad, es en la modalidad de instancia. O sea, no tengo que ir a la universidad. Por ejemplo, si yo vivo en otra ciudad o en otro país, ¿puedo cursarlo desde mi casa 100%? Sí, señor. Nuestra modalidad es 100% virtual. Como lo decía el profesor Juan David, nosotros tenemos una plataforma a la cual va a soportar todo el contenido del diplomado. Las lecturas que hago, hay un paréntesis que tocaba la parte del señor decano. Hay una lectura, y el profesor obviamente, una lectura es en un segundo idioma, pero sin ninguna intención. Sabemos que un tema como la ciberseguridad es un tema que está saliendo día a día y obviamente el lector y el profesor deben colocar un contenido muy actualizado y por ello ese contenido se va a conseguir normalmente en un segundo idioma como es el inglés. Reiteramos, es una modalidad virtual con acompañamiento de una plataforma y de manera sincrónica el docente se va a acompañar al estudiante. Supongo que lo vamos a cursar o el diplomado se va a cursar en la misma plataforma, en la plataforma Moodle, en la que cursan todos nuestros estudiantes de pregrado y postgrado, ¿correcto? Sí, señor. Claro que sí. Es una plataforma que tiene la universidad, tiene una gran experiencia, pues la universidad y la facultad de estudios a distancia, pues puedo decirlo, tiene más de 20 años en el mercado, entonces tenemos una experiencia en esta modalidad. Claro que sí. Perfecto, profesor. Bueno, ya para finalizar, vamos cerrando esta transmisión, se nos agota el tiempo, pero sí me gustaría preguntarle algo importante y que seguramente muchas de las personas que nos ven en este momento se preguntan y es sobre las fechas para el pago de la matrícula. Ya nos decía usted que desde hoy se puede formalizar o se puede hacer la inscripción, pero la matrícula, ¿cuándo se puede pagar? ¿Cuándo va a ser la fecha para ese proceso? Bueno, yo voy a recordar un poquito que de pronto se nos cae la transmisión y no alcanzó el pedacito final. Por favor. Inicialmente empezaríamos el 26 de agosto, pero la primicia es que desde hoy ya se pueden inscribir los interesados en la plataforma de la Universidad Militar, que es www.umng.edu.co en la división de admisiones. Allí ustedes encuentran el calendario y a su vez la inscripción. La inscripción está costando 52 mil pesos y va hasta el 9 de septiembre. Posterior a esta fecha y las personas que pasen, porque hay un proceso también de admisión, el proceso de matrículas arranca el 16 de septiembre, con último día de fecha de pago para pagar su recibo de matrícula es del 2 de octubre. Posterior a ello... El 9 de septiembre para las inscripciones y el 16 de septiembre hasta el 2 de octubre para las matrículas. Para la matrícula. ¿La matrícula cuánto cuesta? Yo la recuerdo. Dos millones doscientos cincuenta mil quinientos. Es un diplomado, yo digo que muy asequible, de una duración, la también la recuerdo, de ciento veinte horas. ¿Iniciamos clases cuándo? Porque esto es una cadena. Se inicia el 9 de octubre y se finaliza el 11 de diciembre. Como les decía, son más o menos ocho semanas en las cuales se va a abordar el temario que nos comentó el profesor David. Y en este diplomado, como se observa, lleva un tiempo aproximado de dos meses. Para cursar las ciento veinte horas del diplomado. Hay una pregunta que de pronto me hago en el sentido de que de pronto hay algún estudiante que no conoce la modalidad virtual. Y entonces dice, bueno, pero si yo soy de presencial o yo nunca he hecho un curso virtual, nosotros previamente al diplomado hacemos un nódulo introductorio en el cual durante una semana le enseñamos al estudiante a entrar a la plataforma, a subir su material, a poderlo descargar. Se le va a enseñar. Ese es un valor agregado que tiene el diplomado de que al estudiante que hace nuestros diplomados se le da previamente una semana de un nódulo introductorio. Que es una asignatura en la que aprendemos a estudiar en la modalidad de distancia, ¿correcto? Exactamente. Le enseñamos al estudiante cómo ingresar, cómo descargar sus documentos, en fin, está acompañado directamente de un docente durante una semana. Perfecto. Profesor Henry, muchísimas gracias. De esta manera... Con el mayor de los gustos. ¿Señor? Con el mayor de los gustos. Como siempre, su amabilidad y todo. Señoras y señores, llegamos al final de esta transmisión. Esperamos que haya quedado clara la información. Por favor, Henry, profesor Henry, regálenos un correo electrónico al que las personas puedan manifestar sus preguntas, dudas, comentarios. Sí, claro. Nosotros, como les estaba diciendo, la primera invitación es que entren a la página de la universidad, www.umng.edu.co. Allí van a ir a admisiones y registro y buscan la casilla que dice diplomados. En esa casilla escogen el diplomado, se inscriben, pero el correo como tal es diplomadosdistancia, diplomadosdistancia, con S, diplomadosdistancia, arroba, unimilitar.edu.co. diplomadosdistancia.edu.co. Ya lo vamos a escribir en el chat de YouTube para que lo puedan copiar y enviar allí sus inquietudes. Ahí está, pues, la información de este nuevo diplomado en ciberseguridad y cultura cibernética que ofrece la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención, por su participación, por acompañarnos en este espacio. Al profesor Henry Acuña Barrantes, al profesor Juan David Cardona Pérez, quien dirigirá, quien orientará el diplomado. Y, por supuesto, al señor decano de la Facultad de Ingeniero Lucidio Barbosa Duarte. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir un breve espacio con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en una futura transmisión. Que tengan un resto de día muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!